A cantarles he venido un corrido verdadero De una tragedia ocurrida en un pueblo de guerreros Cuando Abelardo Rodríguez encontró su casa sola Paulino se había fugado robándose las pistolas Día Pipilulco y Belombre al rumbo de Teloroapan Luego le dieron alcance en la estación de Metlapa Fue a darle de caballazos Ramón Velos como un rayo Pero un tiro lo detuvo matándole a su caballo Luego intervino Rodolfo por lo que había sucedido Le tocó un tiro en la espalda cayendo muy mal herido Abelardo lo llevaba pistola con que pelear Pero llevaba la riata con que lo pudo lanzar Abelardo lo lazó a la del primer jondazo Su rival le atravesó los pulmones de un balazo Herido ya en su caballo porque fue su mala suerte Así lo anduvo arrastrando hasta que le dio la muerte Rodolfo sangró una herida Ramón perdió su caballo Rodríguez perdió la vida Rodolfo sangró una herida Ramón perdió su caballo Pero lo murió burlado Rodolfo sangró una herida Ramón